¿Qué pasa con el terreno sexual? ¿Hay filias ocultas, deseos que desoímos? ¿Llega el orgasmo en el coheto? ¿Cómo el orgasmo? Yo recomendaría que investigarais en vuestra propia sexualidad. Te estás riendo de mí. ¿Está todo bien, de verdad? No, no está bien. Que sí, hazme caso. Yo estoy muy cómodo. Yo estoy comodísimo ahora mismo. Pero créanme, si hay madera, si hay mecha, si hay ganas, todo se puede volver a encender. ¡Vamos! ¡Vamos! Que Madrid parece muy moderna. Pero Madrid no es moderna.